Toma nota Todo lo que pasa en la UNLAR Lo que quieren los jóvenes, contado por jóvenes La actualidad y la política, mirada con humor Analizamos y discutimos los temas que importan a la sociedad Maya de la Fuente, Ernesto Tineo, Delfina Fausone Y la conducción de Patricia Espeche Toma nota Todos los miércoles a las 13 Una producción de UNLAR TV para Canal 9